La agricultura regenerativa considero que es muy importante, siempre ha sido importante, pero quizás en estos momentos el tema de la sostenibilidad que tanto nos preocupa, la sostenibilidad en tantos ámbitos, pues en el mundo de la agricultura y de la ganadería también debe implementarse. Gracias al máster he podido ver que es el camino que se debe seguir para conseguir un modelo sostenible que se pueda ganar el tiempo y que sea suficiente para la población. Yo creo que este máster es importante porque está planteado de tal forma que abarca precisamente a todo tipo de perfiles y el conocimiento que recibes es un conocimiento muy actual y además de facilísima aplicación en el día a día, tanto si eres profesional como si lo estás haciendo por hobby. Por lo cual yo creo que no tiene ninguna duda que este máster es súper recomendable. Antes de hacer el máster los obstáculos en los que me encontraba era por un lado la falta de conocimiento y que el conocimiento que iba a buscar o que encontraba en el que más me rodeaba me daba respuestas a preguntas que no me acababan de convencer. Entonces cuando me enteré del máster vi una opción, entrar a un mundo del cual no conseguía mucha información y efectivamente se me ha abierto una nueva puerta a la que he podido recibir todas aquellas inquietudes, por lo menos por dónde seguir trabajándolas. Y donde me puedo quedar con lo bueno de lo que recibía de mi entorno más próximo, más convencional y mejorándolo con todos los conocimientos que me ha aportado el máster.